sabes que compadre ahora mucha chiña tu jefa la neta usted no se dan cuenta que por hoy hoy por hoy tenemos el mejor gobierno con un presidente que comprenda a los mexicanos de un presidente que se lleva con los mexicanos de a pie pero como es lo que debe de hacer un presidente repartir apoyos a todo lo que necesita que necesita tu apoyo toma tu apoyo es un verdadero presidente que esté repartiendo el dinero así con el pueblo tuvo un perdido hueso que tenías con el otro partido ahí está estás criticando a tu va a poner un ejemplo velo ahí está la gasolina bajo o sea o sea si volvió a subir la gasolina y ya pero a ti a que te afecta si tienes carro no tienes carro está afecta no te afecta por eso del dólar ahí está se mantiene su precio como qué comité es lo que me chivea contigo no 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 sabe de políticas europeas mira te voy a poner un ejemplo si sube el dólar súper netflix el netflix yo tengo mi tele así de 50 pulgadas mano hombre con trabajo cabe mi cuarto 50 meses la saqué en el buen fin ahí está si no tiene netflix esa tele no sirve por eso hay que ver que no suba el dólar para que no suba el netflix que te vio la reina del sur todo y los últimos episodios no lo puedo perder ahí está si sube el dólar súper netflix no veo la reina del sur eso por mí como quien lo hizo como nuestro presidente lo está haciendo así de asistencialismo que tú que eso que es eso mejor háblame de corrupción de las demás administraciones han operado los de que para no lo han comprobado son las mafias del poder que lo quiere joder y dos hijos todos estos funcionarios que están renunciando es porque están coludidos tan coludidos con la mafia del poder pero mientras una onda todavía quedan buenos funcionarios en la administración como es de parleto no sé cómo se llame que todavía quedan esos buenos buenos que saben que está bien el rumbo que estamos tomando así como nuevo gobierno de tanto así la neta que tu perra vida me vuelvas a hablar tú y tu familia la neta me vale más me vale más que haya bautizado a tu chavito y esta amistad de 30 años de quédate con tu partido yo me quedo con mi presidente y no nos vamos a volver a hablar la tuya a la neta chivea porque no comprende al presidente las dos de la tarde un ratito para descansar si los ojos